Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las emociones somatizadas. Así seréis. Entonces, veamos entonces, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado síntomas físicos como, por ejemplo, una forma de dolor o de cansancio. Pero cuando uno acude al médico y se realizan los exámenes pertinentes, los resultados no arrojan el origen de nuestro problema, de nuestra enfermedad. Entonces, no se puede confirmar que esos síntomas obedecen a algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna patología. Y bueno, nos sentimos así, intranquilos, ¿no? Sobre todo ansiosos. ¿Cómo es posible, no? Yo tengo muchos problemas en mi cuerpo, experimento mucho dolor, tengo muchas incomodidades, ¿no?, que me molestan. Y sin embargo, pues dicen que no tengo nada. Si esto le ocurre a muchas personas que sufren de una enfermedad somática, se empiezan a sentir incomprendidas, ¿no?, por los facultativos, sienten que no les entienden o que su trabajo deja mucho que desear, ¿no? Entonces, no logran conseguir el diagnóstico, a pesar de que signos y síntomas están presentes y están, pues, molestando, ¿no?, haciendo sufrir a la persona. Veamos qué es el problema de somatización, porque es lo que tiene la persona, un problema de somatización. Veamos la palabra, ¿no?, qué significa la palabra somatizar. Bueno, sabemos que está formada con raíces griegas y significa convertir un trastorno mental en síntomas físicos. Entonces, decimos nosotros, aterriza el problema, la emoción no resuelta, a un problema físico, ¿no?, real. Y, bueno, entonces la persona que empieza a tener una emoción que no ha resuelto, que no ha canalizado, que no ha disipado, va a estar constantemente con problemas físicos. Por lo mismo, a veces no lo relacionamos y pensamos, bueno, no creo que sea eso. ¿Por qué tendría que tener este tipo de problemas? Porque tengo, pues, una emoción, una preocupación, un miedo. Esa es una emoción, ¿no?, lo que uno percibe a nivel mental. Un estrés, un sentimiento de duelo, de abandono. También son muchos los sentimientos que son emociones. Entonces, sí cargamos con muchos, hasta que no decidamos abandonar todo este tipo de emociones que, si no benefician, entonces decimos que son negativas, ¿no?, porque nos afectan. ¿En qué manera? Bueno, pues, de diferentes maneras, ¿no? Ya vimos que también en la salud, a veces socialmente, ¿no?, a veces en la escuela, a veces en la comunidad, a veces con la pareja, este tipo de conflictos internos, que son emociones, pues, ahora entendemos, hacemos conciencia de que también están lastimando nuestro cuerpo. Están haciendo que no funcione bien y que nos sintamos, a veces, terriblemente mal, ¿no?, físicamente. Y cuando vamos a que nos resuelva el médico, o la medicina alternativa, o algo, ¿no?, que nos dé un recurso, decimos que es fallido, que no sirve, que no le atinan al padecimiento que tenemos, que no son acertados, lo dan en el blanco. Pero es que no estamos enfocándonos de buena manera, ¿no?, con eficiencia a lo que realmente es. Y es aquí donde tenemos nosotros que buscar el tratamiento que también atiende a las emociones. En herbolarias, sí hay plantas que atienden bastante bien las emociones. Hay plantas con actividades, decimos, terapéuticas, ¿no?, o sea, para terapias correctivas. Hay plantas que funcionan bastante bien cuando la persona está nerviosa, agitada, preocupada, miedosa, con pánico, con preocupación, con duelo. Sí, hay varias acciones terapéuticas bastante efectivas, ¿no?, para poder combinar y hacer una fórmula que lo mismo resuelva a nivel emocional que a nivel físico. Porque hay que atender las dos cosas, porque el sufrimiento de la persona, aunque no hayan diagnosticado, es real. Realmente sí, lo que dice que le duele, lo que dice que no le funciona, en verdad no le funciona. Y el dolor que siente, pues es inconmesurable. O sea, ni cómo medir, ¿no?, la intensidad, qué tanto de intensidad tiene de dolor. Hasta que no nos lo refiere, no nos dice. Pero bueno, veamos esto de una manera apropiada para poderlo corregir, ¿no? El origen, finalmente, de que nos duele a todo el cuerpo, pues tiene que ver con altos grados de ansiedad ya, que pueden ser ocasionados por un alto nivel de estrés, por problemas emocionales que pueden ser importantes. Aunque sea para la persona pueden ser muy importantes y para otra, pues quizá no. Entonces, el tipo de padecimientos, digamos, de la mente, de la psique, van a causar angustia, van a causar una incapacidad en la persona para funcionar normalmente. Este trastorno está relacionado principalmente con la regulación emocional. Entonces decimos que la persona se encuentra fuera de balance, fuera de equilibrio, no está regulada emocionalmente. Y la persona, pues pone atención más con el área de cuerpo, con el área de su cuerpo. Ahí está atenta, ¿no?, porque se ha vuelto el centro de su atención. Y está, quizás, pasando por alto, dejando para después. O sin suficiente interés, la cuestión emocional. Pero recordemos, ¿no?, que en ese tipo de situaciones, emociones somatizadas, pues esa preocupación, esa inquietud, esa ansiedad, esa depresión, afecta a los órganos del cuerpo. Afecta a los sistemas. Afecta a cómo trabajan, ¿no?, cómo se desempeñan. Y además, el dolor, ¿no?, siempre el dolor. El cansancio. Porque hasta piensa y piensa la persona, entonces gasta mucha energía. Pero puede enfermarse de más cosas en virtud de que el sistema inmune se está desgastando, ¿no?, porque está atendiendo emociones que realmente, en este caso, su influencia es nula, pero, sin embargo, quema mucha energía, ¿no? Aquí sí hay que tomar la responsabilidad, ¿no?, de buscar la solución. Porque igual queremos que otro lo solucione, pero el que más conoce del padecimiento, de la emoción o que lo provocó, pues es el paciente. Tiene que participar definitivamente. Sí, se le pueden dar las plantas, lo que tú quieras. Y puede tener un alivio, ¿no?, puede ir haciendo que retroceda el padecimiento. Pero va a retornar, ¿no?, puesto que las circunstancias siguen siendo las mismas, entonces el resultado va a caer finalmente a lo que era, ¿no?, cuando causaba dolor, molestia, cansancio. Bueno, entonces, cuando alguien padece un trastorno de somatización, pues va a sufrir dolencias, va a sufrir síntomas desagradables durante mucho tiempo, hasta que no resuelve, incluso años. Hay gente que tiene esta situación de mucho dolor, mucho cansancio, muchos problemas sociales o escolares o académicos, no sé, ya de tiempo, ¿eh? Entonces, pero también afecta diversas áreas del cuerpo. Por ejemplo, la persona podría tener dolor abdominal, podría padecer dolores de cabeza, molestias en el pecho, o sea, como opresión o palpitaciones, también molestias musculares, articulares, o incluso de las vías urinarias. En el caso de las mujeres, a menudo sufren de periodos menstruales dolorosos o irregulares. Incluso en los hombres podría presentarse disfunción erecta, impotencia. Sí, a tal grado, desde luego, que puede estar la afectación, la somatización de las emociones. Y sí hay muchos, ¿eh? Estoy mencionando unos cuantos, nada más. Cuando la persona describe sus síntomas, lo hace en términos imprecisos, ¿no? Es subjetivo, hay precisión. Pero lo que sí notamos es que la persona exhibe sus síntomas, sus signos, de manera dramática. O sea, muy emocional, que tiene una situación que cursa con emociones encontradas. Suele buscar ayuda u opinión en más de un especialista. O sea, se la pasa, decimos, en un peregrinar de consultorios. Y siempre se queja, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Porque tenemos que coordinarnos bien con el paciente, dándole la importancia que amerita o que se merece. Porque a veces le dicen que no tiene nada, que es su imaginación, ¿sí? Que es su mente, pero no se resuelve, ¿no? O sea, se esgan, no atienden, no confrontan la situación. El facultativo, desde luego, ¿no? Se le vuelve muy impreciso también. Pero sí tenemos que entender que en el volar tenemos la facultad que nos confiere en las plantas, ¿no? De utilizarlas sabiamente, toda vez que son muy conocidas sus propiedades. Y esto sí resuelve. Las dos cosas. El plano mental, emocional, plano de la psique, o el plano físico. Porque se puede combinar bastante bien, sin problemas, aunque parezca que no es cierto. La verdad, sí, se le suele bastante bien. Bueno, entonces, pues, se tienen trastornos de somatización. Pero eso no significa que no pueda padecer paralelamente otra enfermedad diagnosticable. En eso sí tienen que ser muy cuidadosos a la hora de estar descartando padecimientos rápidamente con calmita. No es extraño, entonces, que una persona con trastorno de somatización presente, además, síntomas de ansiedad y depresión. Este grave trastorno, ¿no? Es grave. Puede incluso llevar a quien lo padece a comenzar a sentirse inútil. En eso lo detectamos, ¿no? En casos muy extremos, la persona intenta suicidarse. Desde luego, siente un vacío interno, ¿no? Que no llena con nada. Y esto es debido a los problemas que tiene para adaptarse a las tensiones de la vida, del momento. Tiene que resolverlo, ¿no? O sea, tiene que adaptarse. Lo bueno es que en la herbolaria sí existen plantas adaptógenas, que así se llaman, ¿no? Es una acción terapéutica estupenda, ¿no? Que siempre es muy socorrida a la hora de hacer las fórmulas. Entonces, hay unas plantas que te permiten, ¿no? Que te adaptes a los cambios. Tiene esta función adaptativa, ¿sí? De alguna manera increíble, como en la naturaleza. Nos da esta acción terapéutica tan estupenda, ¿no? Y entonces ya nos adaptamos, nos equilibramos, nos motivamos, porque pues lo que se requiere es, desde luego, un apoyo de fuerza, de energía, de relajarse, ¿no? Y las plantas, pues, hay relajantes, nerviosos, increíbles. Y de esta manera ya tomamos la decisión con juicio de resolver lo que nos está mortificando y, al mismo tiempo, estamos atendiendo lo que nos aqueja físicamente. Esto es muy importante. Vamos al corte y regresamos. Bien, es interesante, entonces, estar platicando acerca de esta situación, de este padecimiento, ¿no? Emociones somatizadas. ¿A qué se refiere? Al proceso en el cual las emociones, o bien el estrés psicológico, se manifiestan en el cuerpo como síntomas físicos. En otras palabras, cuando una persona experimenta emociones intensas o problemas emocionales, esos sentimientos pueden manifestarse en forma de síntomas físicos. O sea, a pesar de que la causa subyacente sea de naturaleza emocional, finalmente tenemos molestias en el cuerpo. Estos síntomas pueden variar en gravedad, ¿no? Puede incluir, ¿qué? Dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga, trastornos gastrointestinales, palpitaciones, que me falte el aire, entre otras cosas, ¿no? Es importante, entonces, hacer la aclaración o destacar que los síntomas somatizados no tienen una causa orgánica. O sea, físicamente no podemos identificar, ni a través de los aparatos de diagnóstico más sofisticados, porque subyace que el problema emocional, de ahí viene todo, se origina en la respuesta del cuerpo a los desencadenantes emocionales, es todo, ¿no? Algunas personas, claro, son más propensas a somatizar sus emociones que otras. Eso es debido a diferencias, ¿no? En la forma en que procesan y expresan sus sentimientos. Estas manifestaciones físicas pueden ser una forma de expresión de emociones difíciles, o de una manera de canalizar el estrés y la ansiedad, haciendo tierra, decimos, ¿no? Aterrizando el cuerpo, pero pues ahí también causan disturbios, ¿no? Entonces, en el tratamiento de las emociones somatizados, sí tenemos que, a menudo, ¿no? Abordar tanto los aspectos emocionales como los físicos. Sí, en la fórmula va para atender las dos cosas. La persona tiene que participar, claro. Finalmente es el que tiene los problemas, ¿no? Emocionar es si tiene la solución. O sabría, ¿no? Con fuerza de voluntad, intención y decisión, salir, ¿no?, de ese laberinto. Claro, lleva su tiempo, su trabajo. Quizá ni te apoyo. De una persona experta en relaciones, experta en terapia psicológica, sí. No importa, habrá que acudir. Si sentimos que estamos experimentando síntomas físicos sin una causa médica aparente, pues sí hay que descartar los problemas de salud físicos que no están relacionados, pero atenderlos, ¿no? Hay que atenderlos bien. Sobre todo estar al pendiente de los síntomas, ¿no? Que es como nos vamos guiando, ¿no? Como piedritas para pasar el río. Dolor físico, ¿no? Muy importante porque destaca, ¿no? Realmente la persona que tiene emociones somatizadas experimenta dolores que le quitan el sueño, ¿eh? Fíjese, son dolores de cabeza, dolores musculares. Le duele la espalda, a veces aunque no haga nada. Dolor en el pecho, sin que haya una justificación. Hay otros tipos de dolor también inexplicables, ¿no? Y están relacionados, ¿con qué? Con las emociones somatizadas. Puede presentar problemas gastrointensionales, ¿de qué tipo? Dolor abdominal, sensación de náusea, vómito, diarrea, estreñimiento. Todo esto está asociado con el estrés. Con las emociones somatizadas. La fatiga también se manifiesta, ¿no? Constantemente. La persona está cansada. Incluso después de vacaciones o descansar adecuadamente, sigue cansada. Pues sí, puede ser un síntoma de emociones somatizadas. Decimos que la persona pierde el sueño, ¿no? Sí, tiene dificultad para conciliar el sueño. Se despierta durante la noche. O bien su sueño no es reparador, no es profundo. Sí, no es reconstructivo. Son emociones somatizadas. Puede ser, ¿no? Incluso presenta problemas respiratorios. Esa sensación de que le falta el aire. O respira muy rápido, de manera superficial. Pueden ser síntomas de emociones somatizadas. Platicábamos de las palpitaciones, ¿no? Siente que el corazón late de manera muy rápida, de manera fuerte, de manera irregular. Y bueno, para el cardiólogo, ya hay ausencia de una causa cardíaca identificable. O sea, a saber. O sea, no es nada del corazón, pero sin embargo siente que se le sale del pecho a la persona. Su corazón. Tiene cambios en su apetito. A veces come en exceso, ¿eh? Se debe a sus emociones. Se quiere comer la solución y no es esa. Esa tensión muscular, esa sensación de rigidez o tensión en los músculos, más frecuentemente en el cuello, en los hombros, en la mandíbula. Y esos síntomas neurológicos que le llamamos. O sea, mareos, vértigo, entumecimiento o hormigueo. En diversas partes del cuerpo, ¿eh? Puede haber incluso hasta cambios en la piel, ¿eh? Como erupciones cutáneas, o sea, granitos, picazón, enrojecimiento. Y esto también está relacionado con el estrés y con las emociones. Tiene dificultad para concentrarse, ¿no? No lo logra. Su trabajo se lo exige, su escuela, la vida diaria y no lo logra. Incluso se le pierden datos, ¿no? Decimos pérdida de memoria, confusión mental. Sí, se confunden, ¿no? Pues son o pueden ser síntomas de emociones somatizadas. Bueno, está con nosotros el maestro Rubén que nos platique las posibles soluciones a través de los recursos naturales para que de esta manera se resuelva. Adelante, te escuchamos, maestro. Gracias por la invitación. Bueno, dentro de las posibles soluciones a este problema emocional, a este problema de los trastornos del sistema nervioso, tenemos un verdadero tesoro de la naturaleza que es el hongo medicinal Lin-C. Sí, el hongo Lin-C ha sido utilizado en la medicina tradicional durante más de 2,000 años. El hongo Lin-C, en primer lugar, mejora el estado emocional, calma la mente. Es un hongo que nos permite aliviar el estrés y la ansiedad. Lin-C, actúa a nivel físico y actúa a nivel mental. Es muy beneficioso para aquellas personas que sufren de mucha fatiga mental, que sufren de fatiga extrema. Para eso va a ser el uso del hongo medicinal Lin-C, que tiene propiedades adaptógenas, lo que significa que ayuda al organismo a adaptarse frente a situaciones difíciles, por ejemplo, un cambio de escuela, un cambio de casa, un cambio de trabajo, situaciones en las que se requiere adaptarse, pues aquí se puede lograr a través de consumir el hongo medicinal Lin-C, que también tiene propiedades vasodilatadoras, lo que significa que ayuda a relajar y a ensanchar los vasos sanguíneos. Esto permite que la sangre fluya más libremente por el cuerpo y aumenta el suministro de oxígeno en el cerebro. El hongo medicinal Lin-C reduce la presión arterial al dilatar los vasos sanguíneos, se reduce la carga sobre el corazón y se optimiza la circulación sanguínea en general. Esto nos es de gran utilidad para aquella persona que sufre de estancamiento de la sangre, que ya tiene várices, que ya presenta las llamadas arañitas, problema que se acompaña de hinchazón de las piernas, de las pantorrillas, de los tobillos. Incluso se puede presentar ardor en la planta de los pies. Entonces, hay que tomar este hongo medicinal, hongo Lin-C, que también favorece enormemente la salud cardiovascular de muchas maneras. Además de que regula la presión arterial, también contribuye a regular los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Esto fortalece la salud del corazón. El hongo Lin-C es una excelente opción natural para aquellas personas que sufren de la presión arterial alta. Por otro lado, el hongo Lin-C activa y mejora las funciones del sistema inmunológico. El hongo Lin-C estimula la producción de células inmunitarias, que son responsables de combatir las infecciones causadas por hongos, causadas por bacterias. El hongo Lin-C aumenta la respuesta inmunológica y acelera la recuperación de catarros y gripes. El hongo Lin-C reduce la carga viral en el cuerpo. Se le considera a este hongo medicinal un expectorante natural, un expectorante fuerte para expulsar, para desalojar las flemas que están muy pegadas, flemas que están muy adheridas, incluso ya muy envejecidas. Aquí el hongo Lin-C permite una limpieza profunda de los pulmones. El hongo Lin-C se utiliza mucho cuando hay debilidad pulmonar, mucho cansancio pulmonar, dolor en pecho y en espalda. En ocasiones este dolor es producido por mucha frialdad. Por ejemplo, al exponerse a corrientes de aire frío, hay gente que se duerme con el cabello mojado, que camina con los pies descalzos y todo esto genera mucha frialdad en pecho y en espalda. El hongo Lin-C calienta muy bien el pecho y la espalda para sacar ese tipo de frialdad. Por otra parte, el hongo Lin-C es una planta rica, muy bondadosa, muy amigable y contiene muchos antioxidantes. Estos antioxidantes combaten con gran éxito el envejecimiento prematuro, borran las líneas de expresión. Al consumir, al tomar el hongo Lin-C, nos permite tener una piel más joven, con más brillo, con una apariencia más saludable, más juvenil. Aquí, gracias a los compuestos bioactivos que tiene esta maravilla de planta, el hongo Lin-C. Sí, es una planta que contiene, bueno es un hongo, pero le llamamos planta. Contiene vitaminas, contiene proteínas, contiene minerales. Nos es de gran utilidad el hongo Lin-C para atender todo tipo de tumoraciones en el cuerpo, para atender diversos problemas. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico se atiende muy bien a través del uso de este hongo medicinal, hongo Lin-C. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, pues estamos atendiendo estas situaciones donde nos duele el cuerpo, nos duele la espalda, ¿no? El pecho, la cabeza. Bueno, nos sentimos muy fatigados también, bastante fatigados. Entonces sí tenemos que atender, ¿no? Porque sí, el paciente sí tiene ese sufrimiento realmente, ¿no? No es imaginativo, porque es su imaginación. No, no es su imaginación, sino no estaría insistiendo, ¿no? Realmente tiene un sufrimiento real y a veces dura años. Si hay personas que tienen años porque no han resuelto sus circunstancias emocionales que los tienen castigando, atrapando, como quieran, ¿no? Falta la ayuda, ¿no? Decíamos que hay plantas que son estupendas para este propósito. Y bueno, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que terminemos de elaborar la fórmula que usted nos solicita, pues la mandemos, ¿verdad? A ese correo electrónico para que lo reciba comprendido y no haya retrasos, claro. Bueno, la fórmula que elaboramos nosotros en el recurso del programa la colocamos directamente en nuestra página, junto con otras que ya están ahí. Y eso es para que usted tenga disponible la fórmula. De esta manera, pues, incluso puede mandar a alguien que no tenga fórmula y que usted considere que está necesitando alguna. O bien puede adquirir sus productos directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos. Y de esta manera el tratamiento no se retrasa porque le llega pronto a su domicilio a través de paquetería que no tiene que pagar. Y entonces ya inicia su tratamiento sin retraso alguno y los resultados siempre son óptimos en este sentido. Hacerlo con prontitud. Bueno, la página para que la visite entonces es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O a través de Facebook también con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Y le recuerdo que puede usted escuchar la repetición de este programa a las 9 de la noche por internet. Le doy la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto en Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entre el viaducto Río de la Piedad Ventura, Getena. Teléfonos, anotamos. 55 57 40 72 51. 55 57 40 72 51. Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. En Pachuca Hidalgo, tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos frente a la gasolinera. Teléfono 771 719 97 90. 771 719 97 90. Tienda en Ecatepec, Ecatepec Estado de México. Ubicada en la tienda en la avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono, anotamos. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono, anotamos. 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. Tienda en Ecatepec Estado de México, ubicada en calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez, allá en Ecatepec Estado de México. Tienda Ciudad de México, ahora en la Merced, anillo de circunvalación número 1016, letra A, Correa Merced, Barbuena. Entre Juan Cuamachir y Adolfo Gurrión y Acuadra y Media, de la estación de Metro, estación Merced. Anotamos el teléfono. 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Son los teléfonos, ahora vamos a hacer la fórmula. Para las emociones somatizadas, que bueno, síntomas y signos son los siguientes. Altos grados de ansiedad, de angustia e incapacidad para funcionar normalmente. La persona no tiene control consciente sobre ellos. Podría tener dolor abdominal, dolores de cabeza, molestias en el pecho como presión o palpitaciones, molestias musculares, articulares e incluso en las vías urinarias. Las mujeres a menudo sufren periodos menstruales dolorosos e irregulares, mientras que los hombres podrían presentar disfunción eléctil o sin potencia. Bueno, entonces hagamos nuestra formulación. Las plantas son las siguientes, anotamos. Calahuate, Ingo de China, Yolozóchil, Huachichila, Mora de Árbol, Valderiana Blanca. Nuevamente Calahuate, Ingo de China, Yolozóchil, Huachichila, Mora de Árbol, Valderiana Blanca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Ahora hagamos la fórmula pero con suplementos para apoyar el tratamiento. Hongo linsi, gaba, aspartato con complejo B, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Menciono otra vez. Hongo linsi, gaba, aspartato con complejo B, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, es el elixir que contiene Damiana de California. Elixir con Damiana de California. La clave es 18-16. Clave 18-16. Y se toma un vasito dosificador. En la mañana levantarse y otro vasito dosificador. Antes de acostarse. Dos veces al día. En la mañana levantarse y un vasito dosificador. Antes de irse a la cama, antes de acostarse. Otro vasito dosificador. Total dos. Diariamente. Bueno, la fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, maestro. Soy la señora Isabel Ostega. Muchas gracias por atender mi llamada. Con gusto, Isabel. Adelante, te escucho. Sí. Este, tengo 54 años. Peso 57 kilos. Y mido uno 45. Bueno, yo hace tres años que tuve dos cirugías porque se me alojó una bacteria en el hígado. Voy cada mes al médico. Entonces, de ahí me diagnosticaron insuficiencia hepática y voy a tomar de por vida el pirinolazona. Entonces, quiero ver si me podría hacer el favor de darme una fórmula para mantener mi hígado pesando más que nada. Sí. Por lo mismo. Buscar una regeneración hepática, ¿no? Tienes insuficiencia de diagnóstico, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué otras síntomas tienes? Pues, me dijeron en el último estudio que tengo, bueno, no estoy coagulando bien. No estás, ¿qué? ¿Me repites de nuevo? No estoy coagulando bien. Correcto, no está coagulando bien. Sí. ¿Qué más? Pues, ahorita sería lo que más me interesa, maestro. Porque sí tengo otro de menopausia, pero sí quisiera primero ahorita tratar esto y después que me haga el favor de darme una para la menopausia. Con gusto. Encantado. Bien, vamos a hacer la fórmula. Ahora, utilizamos lo siguiente, utilizamos chuchupasle, que más arandó, ese no debe de faltar tampoco, el arandó. Voy a utilizar espinocilla, matlali, hierba del perro, cúrcuma. Te quedó muy bien. Fue lo siguiente, fue chuchupasle, arandó, espinocilla, matlali, hierba del perro, cúrcuma. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos entonces ahora. Bechú con fenilalanina. Hierba de ámbar también. Astrágano. Licopeno. Fue bechú con fenilalanina. Hierba de ámbar. Astrágano. Licopeno. Bien. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Rosa Díaz. La fórmula es para una niña de cuatro, de dos años, perdón, y cuatro meses. Sí, una menor. Bueno, es niña. Niña de dos años y cuatro meses. De acuerdo, ya lo tengo. Dime qué tiene. Ella nació con hidrocefalia congénica. Ya tiene la válvula de vibración. Tiene dos meses con ella, con la válvula. Pero a raíz de todo el daño que sufrió en su cerebro por el exceso de líquido y las cirugías, ella quedó mucho espástica. En manos, piernas, no sé si va a hablar. Me dicen que su potencial visual le salieron mal. Que probablemente esté un poquito inflamado el cerebro aún y quizás por eso la niña está conmigo. Llamarlo así ciega, ¿no? Y es hipertensa. Tiene un bruxismo que pasa todo el día, langostia, con retinidos de dientes. Y le dan retridona sin tener éxito alguno. La verdad que no le hace efecto. Y pues ya se sería expuesto, doctor. Está bien. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ok. Ha estado con mucho antibiótico, doctor. Y la verdad que sí tiene muy mala digestión. Tiene fonda nasográfica, perdón. De gastrostomía, perdón. De gastrostomía. Ajá. ¿Le puedes dar el té a cucharadas? Perdón. ¿Le puedes dar el té a cucharadas? Sí. Le paso por la sonda porque tiene sonda de gastrostomía. Ah, bueno. Tiene gastrostomía, sí. Sí, no te preocupes. Vamos a resolverlo. Ocupamos entonces cava cava. Ocupamos pericón. Toronjiles, también. Calaguala. Voy a utilizar calaguala. Como está pequeñita. Rosa de castilla. Entonces, una más. Cedrón. Ahora sí, ya se me ha completado bien la fórmula. Vamos a mencionar cabacaba, pericón, toronjiles, calaguala, rosa de castilla, cedrón. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Y bueno, se lo vas dando en el transcurso del día. Como agüita de uso. Cada vez que tengas set. Pues sería lo único, ¿verdad? Con esto ya tenemos todo. Sí, solamente las plantas. Pues me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctores. Te habla la señora Juana Álvarez. Sí. Adelante, te escucho. Sí, este, perdón. Soy hipertensa. Sí. Este, no puedo dormir bien. Sí. Tengo, ay, este, tengo desgaste de cadera. Y reumas, y me dan unos dolores muy fuertes que... Musculares y todo. No puedo mover casi los pies. Camino muy poco. Y por tomar tantas pastillas, ahora tengo reflujo, no sé. Porque me duele mucho el estómago y lo que como lo vomito. Sí, ¿qué más? Y este, tengo mala circulación. En realidad, tengo una tos, este, así es tantosa que no puedo sacar ni las flemas. Sí. Y mala circulación y eso, pues... Lo que quisiera es que me diera algo para el dolor, porque sí me duelen mucho los músculos. Lo siento así como que me van a explotar. Aparte de lo del dolor de desgaste de cadera. Que dice el doctor que me tienen que operar, pero yo la verdad ni quiero. ¿Qué edad tienes? Tengo 67 años. ¿Cuánto pesas? 60 kilos. ¿Y tu estatura? Este, 1'42". Bueno, podemos hacer tu fórmula entonces, para que te fortalezcas bien. Sí, y este, y tengo muchos nervios. Ahorita estoy hasta temblando. No, pero no tienes por qué estar nerviosa. Quién sabe, pero por todo me pongo nerviosa, por todo me da miedo, por todo, todo. Entiendo. Vamos a resolverlo. Sí, muchas gracias doctor. Con gusto hombre, te hago tu fórmula. Utilizamos lo siguiente, tela candón, alfalfa bastarda, líquen lechuga también, temas agua, olmo montano, o la otra, la carabea, ahora sí ya la tengo. Bueno, es la candón, alfalfa bastarda, líquen lechuga, temas agua, olmo montano, alcarabea. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos. Bueno, los siguientes, vamos anotando. De estas cápsulas, una de cada uno y las tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, también gracias al maestro Rubén. Maestro Rubén, muchas gracias. Gracias profesor. Bien, nos despedimos con una frase de Simón Sinek. Seamos los líderes que hubiéramos deseado tener. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.